No te lo voy a negar 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 Ya, por favorita voy a ser México, no, es que estoy grabando mi video México ganó a Alemania México le ganó a los Alemanes Luego jugó con Corea del Sur Luego jugó con Corea del Sur Pinchas coreanos metieron derrota Luego, luego, perdió México, contra Corea, Corea del Sur, contra Brasil, perdió México.